Noticentro uno, CMI. Alejandro Gaviria será candidato presidencial. Mañana hará anuncio oficial. Será candidato independiente y se inscribirá por firmas. Partido Liberal dice que con Alejandro Gaviria Colombia tiene futuro. Declaración oficial. Hablan parlamentarios promotores de su candidatura en Pregunta a Yamil. Oscar Iván Zuluaga anuncia que si es elegido, eliminará cuatro por mil. Centro Democrático presenta borrador de proyecto de amnistía. Uribe propone acuerdo nacional. Contratistas de centros poblados anuncian que no devolverán ni un peso de dinero anticipado. Aseguran que todo lo girado por Mintic ya está invertido en equipos. Anuncian demanda. Gobierno promulga curules de paz y precisa. ¿Quién puede aspirar? Cede COVID en el país. Menos de dos mil nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas. Vuelve la rumba hasta las tres de la mañana en Bogotá. Desde mañana. Se prorroga hasta noviembre retiro de cesantías. El sábado comienza vacunación para niños mayores de doce años. Marchas con bajísima asistencia en todo el país. Ligeros enfrentamientos solo en Popayán. Nueva traga llega a Barranquilla. En el mundo, Biden anuncia respuesta con fuerza por atentado en Kabul. Hasta esta noche se confirman setenta y tres muertes por bomba cerca a aeropuerto de Kabul. Mueren doce militares norteamericanos en la explosión. Estado islámico se atribuye atentado. Cien mil hospitalizados en Estados Unidos por COVID-19. Demente dispara al azar contra turistas en Miami y mata a un padre que salva a su bebé. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ex ministro de salud y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, oficializará mañana su candidatura presidencial. Antes, Gaviria presentará la renuncia a la rectoría ante el comité directivo de la universidad. Su campaña política la hará de manera independiente mediante recolección de firmas. El ex ministro de salud y rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, hará pública su candidatura presidencial mañana en la tarde. Su decisión la comunicará primero de manera privada ante el comité directivo de la universidad, integrado por nueve miembros y que preside el banquero Eduardo Pacheco. El comité directivo se reúne antes del mediodía y de ahí saldrá la noticia bomba que moverá sin lugar a dudas el ajedrez de las candidaturas presidenciales. Lo más seguro es que el nuevo candidato presidencial, Alejandro Gaviria, presente su postulación como candidato independiente mediante la recolección de firmas, aunque de entrada cuenta con el respaldo del Partido Liberal, como lo trinó en su cuenta oficial esa colectividad que lo define como un humanista. Alejandro Gaviria es un gran académico y ha demostrado ser un gran servidor público. Esta es una excelente combinación en medio de la coyuntura que vive el país que requiere de soluciones técnicas, humanistas y creativas. Alejandro Gaviria es cercano a los jóvenes por su rol como docente universitario y gran parte de este sector hoy le demandan ser candidato a la presidencia de la república. Es un candidato de centro, es un candidato que no polariza. El momento más difícil de Colombia se constituye como una gran esperanza Alejandro Gaviria como candidato presidencial. Para los jóvenes oportunidad, para integrar al país, para sumar y multiplicar, no para dividir y restar. Un hombre que academiza la política y le brinda garantías a todos los sectores. Fuentes cercanas a Alejandro Gaviria le confirmaron a Noticentro 1 CMI que la decisión está tomada, aunque palabras textuales, toca todavía resolver dos punticos. Y que el anuncio lo hará a los medios de comunicación de manera general, porque es parte, según Gaviria, de la ética de la igualdad. Con la llegada de Gaviria a la contienda electoral, el centro del espectro político gana un gran aliado con el cual competir con la izquierda del pacto histórico que encabeza Gustavo Petro y con el candidato que escoja la derecha. Alejandro Gaviria siempre se ha movido entre el mundo académico y el servicio público. Este ingeniero civil y doctor en economía está casado con la académica Carolina Soto y tienen dos hijos. Este es el perfil del nuevo candidato presidencial. Alejandro Gaviria tiene 55 años de edad y aunque es ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, siempre ha sido identificado más como un economista, carrera en la que tiene una maestría de la Universidad de los Andes y un doctorado de la Universidad de California. El nuevo candidato presidencial ha mezclado su trayectoria profesional entre el sector académico y el sector público. Fue subdirector de EFE Desarrollo y subdirector también del Departamento de Planeación Nacional. Durante seis años fue ministro de Salud entre agosto de 2012 y agosto de 2018 durante los mandatos de Juan Manuel Santos. Justo cuando era ministro de Salud fue diagnosticado con un cáncer linfático, del cual se repuso sin renunciar a sus responsabilidades públicas. Como académico ha escrito más de una decena de libros y artículos científicos y se ha desempeñado como decano de Economía de la Universidad de los Andes, institución de la que es rector desde mayo de 2019 y cargo al que mañana renunciará. Considerado como un humanista y líder de avanzada, Alejandro Gaviria reguló el precio de los medicamentos cuando fue ministro de Salud y se enfrentó a las multinacionales para que abarataran los costos y frenó también la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos. En otros temas, en las últimas horas se conoció el borrador del proyecto que impulsará el Partido Centro Democrático para buscar una amnistía general para delitos menores que permita la participación en política por una sola vez de quienes han sido condenados por delitos diferentes a los de lesa humanidad. Este es el texto del borrador de acto legislativo que denomina al expresidente Uribe para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública y mediante el cual propone una amnistía general, pero no para delitos de lesa humanidad. Dice el expresidente que mientras las desmovilizadas FARC tienen impunidad y pueden ejercer la política, ciudadanos condenados por delitos menores no lo pueden hacer. Por eso convoca a las demás organizaciones políticas y al gobierno a buscar un consenso sobre este tema. El tema es complejo, pero puede buscarse un acuerdo nacional para explorar caminos jurídicos menos difíciles para la elegibilidad política que para soluciones carcelarias, con una advertencia respeto a las víctimas y rigor futuro. El presidente del Congreso respalda la iniciativa. Vale la pena explorar si ese es el camino o si simplemente es la manera de abrir la compuerta para construir ese gran acuerdo y abrir el diálogo de manera desprevenida. Aclara el expresidente Álvaro Uribe que los delitos de lesa humanidad no son sujetos de amnistía y por eso lo que él propone es para delitos menores. El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, dijo que si es elegido presidente de la República, eliminará el gravamen a los movimientos financieros o del 4 por mil que se cobra a las transacciones financieras. El precandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, dijo que está de acuerdo con la reforma tributaria presentada por el gobierno, ya que con ella realmente se le imponen tributos a la clase alta. Dice que dentro de sus propuestas está el de eliminar tanta burocracia para que así se permita que el gobierno ahorre mucho dinero y así poder eliminar algunos impuestos. Yo démosle un buen ejemplo a los ciudadanos y con un Estado más astero, menos burocrático, si reducimos el tamaño del Congreso, si reducimos salarios de congresistas, podremos empezar, si reducimos entidades burocráticas que no se justifican, tanto trámite innecesario, vamos a obtener ahorros y yo lo que digo es que esos ahorros sirvan para financiar el 4, para financiar el desmonte del 4 por mil. Las declaraciones las entregó en Manizales, en donde recibió el apoyo del senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, a su campaña como precandidato presidencial. El representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, defendió su gestión y la de sus socios en la ejecución del cuestionado contrato para llevar internet a regiones rurales. Anunció que no habrá devolución del dinero del anticipo, dado que asegura que los 70 mil millones de pesos entregados por el gobierno ya fueron invertidos en equipos. Por más de dos horas se extendió la explicación que entregaron el representante de la Unión Temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el abogado Jorge Pino Ricci, sobre el polémico contrato para llevar internet a zonas rurales. El contrato ha generado gran controversia, dado que el gobierno entregó un anticipo de 70 mil millones de pesos a los empresarios, pese a que hubo un documento falsificado de una garantía bancaria del Banco Itaú. El representante de los contratistas dijo que no se ha perdido el dinero y que se ha invertido en equipos e insumos. Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el proyecto o el contrato no es cierto. Entendemos perfectamente las situaciones que se han dado y ya conversaremos de ellas, pero también es importante contarle al país que nosotros hicimos una tarea según lo que ellos, Mintic, establecieron en el pliego y quedó plasmado en el contrato. El abogado de los funcionarios dijo que no habría devolución del dinero, dado que el anticipo fue invertido en equipos, por lo que esperan la liquidación del convenio. Se entregarán los tantos puntos instalados, refirió también tantos equipos que están en bodegas, se entregarán todos esos equipos. Desde luego ya restitución de dinero no, porque la unión temporal giró los recursos a estos proveedores y estos proveedores se entregaron los equipos. Incluso los contratistas aseguran que el gobierno les debe dinero. Nosotros tenemos 70 mil millones de pesos en equipo y hemos, solo por concepto de estudios de campo que ya llevamos más de 4.500 y instalaciones que ya llevamos más de 1.000, 15 mil millones de pesos, que la entidad no nos ha pagado. Según los contratistas, hay 20 mil millones de pesos invertidos en equipos que están guardados en bodegas, 26 mil millones en equipos instalados y 20 mil millones en insumos pendientes de nacionalizar. Uno de los mayores líos del contrato es este documento del Banco Itaú. Sobre el papel, los contratistas dicen que aún no hay una sentencia judicial que certifique que hubo falsificación de las firmas. Si ustedes quieren saber cómo no se declara una caducidad, el mejor ejemplo es lo que acaba de hacer el ministerio. Todo lo hizo mal. Los contratistas anuncian que demandarán a la nación y dicen que seguirán adelante con la tutela que pide que se suspenda la caducidad del contrato. La Unión Temporal considera que se le vulneró un derecho fundamental y por esa razón presentó la tutela. Los empresarios insisten en que el Ministerio de las Comunicaciones violó el debido proceso al declarar la caducidad del convenio. Entró hoy en vigencia la reforma constitucional que crea las 16 curules para víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes, que son el resultado de los acuerdos de paz con las FARC y que fueron bloqueadas por algunos sectores políticos durante tres años. Este es el histórico acto legislativo número 02 de 2021 con el cual se abre paso a las curules para la paz en la Cámara de Representantes. Serán elegidas en marzo del año entrante en 165 municipios de 10 departamentos, los más azotados por el conflicto armado. Los ciudadanos solo votarán en zonas rurales, no en cabeceras municipales, y los candidatos solo podrán ser víctimas reconocidas en el Registro Nacional de Víctimas. No podrán ser candidatos los excombatientes de FARC. El acto legislativo deja de manera clara que no pueden haber victimarios pertenecientes a organizaciones ilegales. ¿Y no podrán postular los partidos con personería jurídica? Ningún partido político con personería jurídica puede inscribir candidato en estas 16 circunscripciones, y eso incluye al Partido Comunes, antes conocido como Partido FARC. ¿Podrán ser candidatos exmiembros de la Fuerza Pública? Pero sí es posible, sí es posible que quienes, habiendo sido militares, estén dentro del registro de víctimas, lo hagan. El exsecuestrado general Luis Mendieta reclama participación en las elecciones. Si en la reglamentación de las curules no somos tenidos en cuenta los integrantes de la Fuerza Pública, pues hay una exclusión de ese gran universo de víctimas que fueron afectados por los criminales de guerra. Habrá sanciones para quienes sin ser víctimas se postulen. Y en ese sentido se trabajará ese régimen sancionatorio para quienes abusen de esta figura y pretendan defraudar al electorado y engañar a los ciudadanos. Las víctimas advierten que los victimarios, sean de derecha o de izquierda, no podrán llegar a las curules de paz. Ningún victimario puede ser beneficiario de las curules. Esta es una lucha y un reconocimiento a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, de todos actores armados. Las curules de paz son la reparación política de las víctimas, donde se espera que esas 16 curules sean una bancada en pro de legislar y construir políticas afirmativas. El ministro del Interior, el consejero Emilio Archila y el registrador Alexander Vega redactarán la ley reglamentaria de la elección de las curules de paz. Bogotá extendió el horario de la rumba hasta las 3 de la mañana. Esta medida empezará a regir mañana. Además, se autoriza la venta y consumo de licor en eventos masivos. Los empresarios de los negocios nocturnos aseguran que esta flexibilización permitirá recuperar cerca de 6.000 empleos directos. A partir de este viernes, bares y discotecas en Bogotá podrán operar hasta las 3 de la mañana, es decir, dos horas más. Todos los establecimientos de comercio que expenden bebidas alcohólicas, como los lugares de baile, las discotecas, los bares, los gastrobares, los restaurantes, podrán ejercer su actividad entre 10 de la mañana y 3 de la mañana del día siguiente. Con esto se va a generar más empleo y esto pues termina generando para los empresarios un poco más de seguridad. Además, el distrito levanta la restricción a la venta de licor en conciertos y eventos masivos. A la entrada y salida de este tipo de actos culturales, como el teatro, como los conciertos, pues va a poder también venderse y consumirse algún tipo de bebidas alcohólicas. La ampliación de horarios permitirá recuperar 25% de los empleos perdidos durante la pandemia en el sector de la noche. Con esta medida van a entrar a operar 6.000 empleos nuevos, jóvenes principalmente, en ese sector. Entre un 20 y 30% más de generación de ingresos, pues con esto podemos tener una nómina más robusta. La alcaldesa hizo un llamado al gobierno nacional para que agilice la entrega de vacunas. Las disponibles se acaban el sábado. Bogotá está en perfecta capacidad de poder terminar en máximo dos meses la vacunación del 90% de la población de la ciudad. Bogotá ha inmunizado al 47% de su población con el esquema completo. El vicecontralor general, Julián Ruiz, denunció que tres proyectos de la rama judicial tienen recursos asignados por 27.500 millones de pesos que no se han ejecutado aún. De 11 billones de pesos auditados al sector justicia, hay 24 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 213 mil millones de pesos. El vicecontralor se refirió a proyectos sin ejecución en una cumbre de la Corporación Excelencia en la Justicia. Los proyectos de construcción del Palacio de Justicia de Medellín, la construcción, adecuación y dotación física para el sistema oral y la compra de lotes para las sedes propias de la rama judicial, a pesar de tener recursos asignados para 2021 por cerca de 27.500 millones de pesos, con corte agosto, aún no presentan ejecución. El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial advirtió que buscará una reestructuración administrativa. En el año 2015, cuando se creó constitucionalmente la misma, no se hizo o no se percató el Estado de crear una estructura administrativa y operacional para la comisión. La presidenta del Consejo de Estado manifestó su preocupación, pues dice que se han convertido en una corte para tutelas. La ministra de Educación María Victoria Angulo respondió hoy a las denuncias de la Contraloría General sobre las irregularidades detectadas en el plan de alimentación escolar, tales como alimentos en descomposición o que no contienen un alto nivel nutricional. Aclaró que el mecanismo está en una fase de transición y que solo se están distribuyendo raciones preparadas industrialmente. Después de que la Contraloría denunciara con estas imágenes mal estado de los alimentos y deterioro de instalaciones, el gobierno salió al paso de las críticas por el manejo dado al programa de alimentación escolar PAE. Esta fue la explicación que entregó la ministra de Educación María Victoria Angulo. Nosotros estamos pasando de un PAE en casa, que además fue una medida que benefició a muchas familias en el país, a PAE en sitio con ración industrializada. Todavía no preparado porque tienen que irse dando las adecuaciones. ¿Por qué hago esta claridad? Porque salen noticias con respecto a cocinas o infraestructuras y que eso estaba afectando el PAE que no corresponde. A su turno, el director del PAE afirmó que son los entes territoriales los encargados de la ejecución de contratos de la alimentación escolar. La nación asigna recursos, se establece la normatividad, la reglamentación, lo que debe cumplirse, los ejecutores son las entidades territoriales. El PAE está diseñado para cobijar a más de 5 millones 700 mil estudiantes de bajos recursos. El gobierno y la Policía Nacional están verificando la denuncia del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sobre un presunto plan criminal en su contra. El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el mandatario seccional salió del país con una licencia de vacaciones aprobada. El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el gobernador del Magdalena no informó oficialmente al gobierno sobre el supuesto plan en su contra. Sale del país con un permiso de vacaciones que él tramita en la gobernación a través de un decreto que está publicado en Gaceta del departamento del Magdalena. Y al día de ayer recibimos por parte del gobernador una solicitud de permiso para poder asistir a unos eventos en París y en Bruselas. Sin embargo, el gobierno había recibido a través de un congresista información sobre la denuncia de Caicedo y había ordenado a la policía investigar el caso. El general Murillo trató de comunicarse insistentemente con el señor gobernador antes de salir del país. Logramos hablar con él antes de que él saliera. Recibió la información puntual, inició la verificación de esa información. Según el gobierno, el gobernador Caicedo tiene un esquema de seguridad adecuado. Cuando regrese de sus vacaciones, de los eventos para los que ha solicitado permiso, esperamos poder también seguir en ese diálogo con él para mirar su esquema de protección y avanzar en las investigaciones sobre las presuntas amenazas en su contra. El grupo de seguridad del gobernador del Magdalena está compuesto por más de 30 hombres con armas de corto y largo alcance. La policía capturó a Alias El Tigre, un presunto integrante del grupo disidente de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia. Alias El Tigre, quien fue socio y amigo de Henry Castellanos, alias Romaña, desde la infancia, fue detenido en Villavicencio cuando transportaba tres granadas y centenares de municiones. Justamente la policía también capturó a una mujer señalada de participar en la quema de la sede de la alcaldía y de las instalaciones del Consejo Municipal de Jamundí, en el Valle del Cauca, durante los disturbios registrados en mayo pasado. La mujer, que según las autoridades está vinculada a uno de los grupos que se hace llamar Primera Línea en el Valle del Cauca, fue descubierta porque publicó en una red social los videos en los que se ve promoviendo y participando en actos de vandalismo en contra de la alcaldía y el Consejo Municipal de Jamundí. Los videos grabados el 14 y 15 de julio lo ubican en el ataque a las sedes gubernamentales. Esta noche la policía entregó un reporte según el cual han sido detenidas 178 personas involucradas en acciones de vandalismo desde el 28 de abril hasta la fecha. El presidente Iván Duque anunció que el Gobierno Nacional ampliará la emergencia sanitaria por 90 días más, al tiempo que fortalecerá la vacunación masiva, la reactivación segura y los protocolos de bioseguridad. Desde Seúl, donde está concluyendo esta noche su visita de Estado a Corea, el presidente Iván Duque anunció que la emergencia sanitaria continuará hasta noviembre porque la pandemia por el COVID sigue en todo el mundo. Yo creo que la condición de pandemia sigue existiendo a nivel mundial, todavía estamos lejos de ver superada la pandemia y por lo tanto nosotros vamos a extender la emergencia sanitaria por 90 días más, obviamente sobre la base seguir aumentando la vacunación masiva, seguir con la reactivación segura, seguir con los protocolos de bioseguridad, con el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, pero por supuesto nos toca seguir manteniendo esta alerta. Duque precisó que la variante Delta, la más temida en la actualidad, sigue sin control en el mundo e invitó a los colombianos a cuidarse. Y por supuesto el mensaje a toda la nación, tenemos que reactivarnos, vacunarnos y evitar las aglomeraciones porque con las variables que están circulando y que pueden circular además en los próximos meses, las aglomeraciones se convierten en el caldo de cultivo para tener picos cada vez más severos. El mandatario nacional aseguró que al finalizar el mes de agosto Colombia completará 35 millones de dosis aplicadas. La decisión del gobierno de ampliar la emergencia sanitaria permitirá también que se extienda hasta noviembre la autorización para el retiro de las cesantías para los trabajadores que han tenido reducción de ingresos debido a la crisis desatada por la pandemia. Con la decisión del gobierno nacional se mantiene abierta la puerta a los trabajadores para que acuden al retiro de las cesantías si se han visto afectados con la reducción de ingresos durante la pandemia. La medida que irá hasta el mes de noviembre del presente año seguirá siendo un mecanismo de apoyo. Queremos hacer un reconocimiento al buen uso que han dado los colombianos a sus ahorros en cesantías. Nuestro llamado es a que todos los colombianos continúen utilizando estos ahorros para momentos de inestabilidad laboral. El retiro de cesantías este año asciende a más de 73 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil millones corresponde a porvenir y otros 27 mil 520 millones de pesos a protección. El monto es menor frente al registro total de 2020, lo que demuestra la normalización de la economía nacional. Es importante resaltar que durante este año se han disminuido los retiros por terminación de contrato y por disminución de ingresos, siendo una buena medida o un buen panorama para la reactivación económica. La solicitud se podrá hacer de manera virtual o presencial dependiendo de la disponibilidad del usuario. Uno de los aspectos más polémicos del nuevo plan de ordenamiento territorial propuesto por la alcaldesa Claudia López es el aumento en el número de localidades Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy se dividirían, mientras que las del centro, como la Candelaria, Santa Fe y Mártires, desaparecerían. El nuevo plan de ordenamiento territorial de Bogotá contempla ampliar el número de localidades al pasar de 20 a 32 unidades de planeación local, así quedaría el mapa de la capital. Desaparecerían lo que conocemos como Santa Fe, Mártires, La Candelaria y Antonio Nariño para ser parte de una nueva unidad que se llamará Centro Histórico. Hay que mirar lo que significa en la práctica, 32 nuevos alcaldes locales, 32 juntas administradores locales, eso puede significar también más burocracia. En el sur, el mayor cambio es en Ciudad Bolívar, que dejará de llamarse así, para dividirse en dos localidades más pequeñas, Lucero y Arborizadora. En el norte, la localidad de Suba se reconfigura por completo, se dividirá en seis pequeñas unidades, Torca, Britalia, Niza, Suba, Rincón de Suba y Tibabulles. Ese es un proceso que requiere también mucha concertación e informar a la ciudadanía sobre esa propuesta técnica, cuáles son los argumentos que la soportan y, por supuesto, dónde están las líneas de división entre un territorio y otro. Este revolcón lo aprobó el Congreso de la República en el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá y deberá ser reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial que llegará al Consejo de la Ciudad el 10 de septiembre. Los cambios se aplicarían en el 2027. El gobierno dio vía libre para vacunar contra el COVID-19 a niños mayores de 12 años. Desde este fin de semana, los menores podrán recibir vacunas de Pfizer con agendamiento previo. Pasado mañana comenzará en Colombia el proceso para vacunar contra el COVID-19 a unos 2 millones 300 mil niños y adolescentes desde los 12 años de edad. Para las autoridades de salud este proceso es clave, con miras a normalizar completamente las actividades presenciales en los colegios. Una población muy importante, nuestra población escolar, la presencialidad importante y el retorno a clases estará disponible a partir del sábado 28 con el sistema de agendamiento en todos los puntos de atención del país. El Ministerio de Salud anunció la distribución de vacunas de Pfizer que llegaron esta semana al país para vacunar a los adolescentes desde los 12 años de edad contra el coronavirus. En las últimas 24 horas fueron reportados menos de 2.000 nuevos contagios con COVID-19 en Colombia. A pesar de la aparición de la variante Delta, las cifras de la pandemia en nuestro país siguen cediendo. Las muertes por COVID-19 en Colombia siguen estando por debajo de los 100 fallecidos. Mientras el domingo se registraron 95 casos, el lunes 99, el martes 73, ayer 86, hoy la cifra reportada fue de 93 en las últimas 24 horas. Los nuevos casos de COVID-19, que ayer sumaban 2.448, hoy cayeron a 1.935. Las regiones y ciudades con más casos nuevos fueron Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Barranquilla y Santander. Desde que inició la pandemia ya se contabilizan 124.567 muertos por COVID-19 y se han recuperado más de 4.729.000 personas. Con baja asistencia y en total calma, transcurrieron en Bogotá las manifestaciones convocadas para hoy por las centrales obreras y el llamado Comité del Paro. Los manifestantes pidieron al Congreso que tramite el pliego de emergencia propuesto por los sindicatos, que consta de 10 proyectos de ley. Desde las 10 de la mañana, los integrantes de numerosos sindicatos liderados por las centrales obreras se dieron cita en el Parque Nacional en Bogotá para una nueva jornada de manifestaciones, esta vez reclamando celeridad en la aprobación de proyectos que cursan en el Congreso para que se apruebe el denominado pliego de emergencia. A esta marcha se sumaron organizaciones indígenas que reclaman seguridad para sus cabildos. Nos tienen confinados, nos tienen masacrados, desaparecidos y seguimos nuestros territorios haciendo resistencia. En la manifestación hubo críticas a la aprobación rápida de la reforma tributaria en primer debate. Quedó demostrado que el gobierno tiene la maquinaria en el Congreso. Le pedimos a esa maquinaria que opere de la misma manera para aprobar los 10 proyectos de ley que presentó el Comité de Paro. Frente al Ministerio de Comunicaciones, lanzaron arengas contra el denominado escándalo de centros poblados y el billonario contrato para servicios de conectividad. En las principales ciudades del país hubo baja asistencia a las marchas y plantones promovidos por las centrales obreras. La jornada terminó en completa calma en la gran mayoría de las capitales. Con un plantón en el Parque de las Luces en el centro de Medellín, decenas de manifestantes se unieron a la jornada de protesta nacional. La concentración transcurrió de manera pacífica con actividades culturales y artísticas durante toda la tarde sin alteraciones de orden público. Mañana se tienen previstas nuevas movilizaciones en el Parque de los Deseos de la Ciudad. Al menos 2.000 personas de las centrales obreras marcharon por vías de la zona norte hasta el centro de Cali, rechazando políticas del gobierno nacional. Durante la movilización no hubo alteración del orden público. Más de 2.000 policías vigilaron los puntos del recorrido y el sistema mío no tuvo que suspender su servicio. En completa calma, maestros, sindicalistas y ciudadanos del Común participaron en una gran marcha que recorrió calles importantes en Bucaramanga, la cual aprovecharon para presentar también sus denuncias regionales. La protesta convocada por el Comité Nacional de Paro terminó en varios plantones frente a la Alcaldía y Gobernación. Las autoridades acompañaron la jornada sin novedades. En calma transcurrió la marcha de las centrales obreras en Barranquilla. Atendiendo a las directrices del Comité Nacional de Paro, los sindicatos se tomaron otra vez las calles. Fue un breve recorrido de una hora desde la sede centro de la Universidad del Atlántico hasta la Alcaldía de Barranquilla en el Paseo Bolívar, en donde los líderes sindicales arengaron contra el gobierno. En donde sí hubo enfrentamientos fue en Popayán. Estos fueron entre algunos manifestantes y la Fuerza Pública al final de las marchas. En Popayán, tres marchas que arrancaron de la Chirimía, el Sena Norte y la Facultad de Salud recorrieron varias calles hasta llegar al barrio Bolívar, donde encapuchados arremetieron contra la estación de Policía Sur, siendo repelidos con aturdidoras y gases lacrimógenos por el ESMAD. La confrontación llegó hasta el sector de Tulcán, donde manifestantes se atrincheraron al interior de la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca. Durante toda la tarde, las bombas Molotov y papas explosivas eran lanzadas contra uniformados de la Metropolitana, que respondían con gases y granadas de aturdimiento. La oficina de gestión del riesgo de Popayán reportó dos manifestantes heridos, una mujer con fractura de pie y un hombre con luxación de hombro. Los trabajadores del hospital San Francisco de Asís de Quibdó protestaron hoy por los retrasos en el pago de sus sueldos. En el centro médico solo se prestan servicios de urgencias estrictamente vitales. Desde el pasado 9 de agosto, los más de 400 empleados del único hospital de segundo nivel que hay en el departamento del Chocó entraron en anormalidad laboral por la falta de insumos médicos, elementos de bioseguridad y el pago de cuatro meses de salarios. La Asociación de Trabajadores de la Salud llegó hasta Quibdó para conocer la grave situación y brindar apoyo a este personal. En la violación de derechos sí manifestamos nosotros la necesidad del reconocimiento y pago de los salarios y todas las prestaciones que se le deben a los trabajadores. Hoy el hospital solo atiende urgencias vitales y mantiene encerrada el área administrativa hasta que reciban los respectivos pagos. Realmente no hay un flujo de capital en el hospital para hacer un pago de tres meses. El interventor dijo estar adelantando algunos trámites para cancelar los salarios y levantar la anormalidad que perjudica a todo un departamento. En Cali hubo un hurto insólito. Un grupo de delincuentes que se movilizaban en moto bloqueó el tránsito por una de las principales avenidas de la ciudad y a plena luz del día atracó a quienes se movilizaban por el sector. Aprovechando el tráfico detenido por el paso de una caravana fúnebre en el norte de Cali, varios sujetos descendieron de motocicletas y atracaron a los conductores que transitaban por el lugar. Algunos lograron escapar de los delincuentes invadiendo el carril del mío. Otros buscaban huir aterrorizados después de ser víctimas del asalto masivo bajo las miradas atónitas e impotentes. Yo me dirigía por la octava con 25 en mi motocicleta y fue abordado por unos sujetos con armas de juego que me hurtaron el celular, los papeles de la moto y la motocicleta. Minutos después, la policía metropolitana capturó a los cuatro sujetos. Una de las motocicletas en las que hurtaban fue incinerada por la comunidad enardecida. A la captura de cuatro sujetos, la incontración de un arma de fuego, un arma traumática, la recuperación de un bolso, la recuperación de un celular y también la recuperación de una motocicleta que había hurtado en ese momento. Este año en Cali se han presentado más de 9.200 denuncias por hurto en todas sus modalidades. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación alertaron sobre un incremento en el índice de personas que padecen hambre en América Latina. Calculan que por lo menos 60 millones se enfrentan a esta realidad. El diagnóstico del organismo internacional muestra un incremento en los índices de la pobreza que han deteriorado las condiciones alimenticias en el mundo, pero en especial en América Latina. Al cierre de 2020, 811 millones de personas en el mundo estaban en condiciones de hambre, mientras en 2019 eran 650 millones, lo que representa que 161 millones de personas entraron en esta condición. En América Latina y el Caribe la tasa subió a las 60 millones de personas con una tendencia alcista por la pandemia que afectó los ingresos y el empleo. Hemos perdido en un solo año todo lo he hecho en los últimos 20 años de lucha contra el hambre en términos de resultados. Terminamos el año con 60 millones de personas en condición de hambre en América Latina y el Caribe. El directivo de la FAO señaló que en América Latina un buen número de personas está condenada a comer mal, afectando los estándares de nutrición. 113 millones de latinoamericanos y caribeños que no pueden permitirse lo que para ellos es el lujo de una dieta saludable y que están condenados a comer mal y por lo tanto están condenados a enfermarse y a vivir vidas menos plenas. Con el diagnóstico, la FAO instó a los gobiernos de América Latina a fortalecer los modelos del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria como mínimo en los próximos 30 años. Para ello se requiere un reordenamiento de la producción y aprovechamiento de las áreas disponibles para cultivos. El viceministro de Energía, Miguel Lotero, anunció la adopción de medidas especiales para frenar las alzas en las tarifas del gas propano. Con el fin de frenar los incrementos en las tarifas del gas propano en el país, la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijó un precio local de combustible. De esta manera la referencia se mantendrá, así continúen las alzas en el mercado internacional. Para que Ecopetrol ofrezca a sus distribuidores mayoristas un precio mucho más estable y permita tener hacia el usuario final un efecto que corte esos picos que se ven a nivel internacional. Las alzas afectaron en un 19% a la costa caribe colombiana y en un 24% al interior del país. La medida protegerá a los usuarios que en su mayoría son población vulnerable. Tres millones de familias colombianas de los estratos 1, 2 y 3 y zonas rurales percibirán un decrecimiento de los precios de GLP entre el 13 y el 16%. La medida fue notificada a través de la CREC. El viceministro de Hacienda Jesús Bejarano afirmó que el gobierno mantendrá una meta de crecimiento de la economía del 6% para este año. El gobierno es conservador y mantendrá su meta de crecimiento de la economía para este año en 6%, pese a que varios sectores de la academia, incluso la banca multilateral, estiman un 7 u 8%. El crecimiento se fundamenta en una reactivación de la demanda interna con un alza en el consumo de los hogares y en la inversión tanto pública como privada. Están jalonados por la demanda interna, ¿qué quiere decir la demanda interna? Por el consumo de los hogares, por la inversión que están haciendo las empresas y el gobierno. Para el 2022 se espera un crecimiento menor pero sostenible del 4.3% impulsado por la reactivación. Durante el 2022 inclusive tratar de acercarnos a esos niveles que hubiésemos tenido si no hubiese pandemia y para eso nosotros esperamos un crecimiento de 4.3%. El pronunciamiento fue hecho en el Congreso Inmobiliario de Fede Lonjas. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,19% a 1.313 puntos. La acción de Corfí colombiana fue la que más subió con una valorización de 0,45% a 28.880 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó con una pérdida de 3,24% a 3.580 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 22.000 millones de pesos con una variación negativa de 1,59% a 30.900 pesos. Con un reconocimiento al rol de las pequeñas y medianas empresas como jalonadoras de la recuperación económica del país, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez participó hoy en el Congreso Nacional de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, al participar hoy en el Congreso de la agremiación ACOPI de los medianos y pequeños empresarios, aseguró que las MIPIMES están impulsando la reactivación económica del país. Porque sabemos que las medianas y pequeñas empresas son ni más ni menos que la columna vertebral de nuestra economía, de nuestra sociedad. Representan más del 95% del tejido empresarial de Colombia, generan más del 79% del empleo de los colombianos, producen el 40% del PIB nacional. La vicepresidenta invitó a los empresarios a incluir cada vez más mujeres en el sector productivo de Colombia. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.870 pesos con 57 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.547 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 85 centavos. El azúcar se transó en 19,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 67 dólares con 81 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 70 dólares con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.632 pesos. Noticentro 1CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. En medio de las apuestas para la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, existen varios factores que han detenido a muchas empresas. Sin embargo, para dar solución a una de las grandes barreras a las que se enfrentan las organizaciones que desean incursionar en la movilidad eléctrica, como lo son los costos asociados a la construcción e instalación de los puntos de recarga, el nuevo servicio de Enel Ex, línea de negocio de Enel Codensa, les permite alquilar la infraestructura y los equipos para recargar su flota de vehículos eléctricos, sin la necesidad de hacer gastos en términos de equipo y otros. Sarginas a Service consiste en hacerle un análisis de la flota que tiene la empresa y ofrecerle la mejor opción en vehículos, carros, camiones, camionetas. Luego del análisis de flota de vehículos eléctricos, realizamos un estudio de la infraestructura eléctrica que se debe desarrollar para su empresa, la instalación de la infraestructura de recarga y finalmente le prestamos el servicio de energía para cargar su flota de vehículos eléctricos. Además de la selección e instalación de los cargadores para cualquier tipo de vehículos eléctricos, Enel X se encarga de todo el proceso requerido para su funcionamiento y puede gestionar el servicio de seguridad y mantenimiento de la estación, así como cualquier solicitud de software y hardware para la gestión de la recarga. Te invitamos a ser parte del cambio y bienvenido a la movilidad eléctrica. En las últimas horas fueron reanudados los trabajos de dragado en la entrada del puerto de Barranquilla, pero el calado sigue siendo insuficiente para recibir a los buques. Incluso hay varios en espera para descargar mercancías. La draga Tacola reanudó trabajos 10 días después de sufrir una falla en el sistema electrónico de uno de sus motores. Sin embargo, solo dragará hasta este viernes cuando se estime que la Bartolomeu Díaz, que arribó hoy en la mañana procedente de Curacao, adelante gestiones de importación de equipos. Los gremios portuarios habían pedido a Cormaz de Elena que en medio de la emergencia las dos dragas se quedaran en el puerto, pero no será posible esta alternativa. Desafortunadamente ellos tienen un cronograma para la otra draga, debe retirarse del país y la draga que llegó, llegó como un equipo de reemplazo. Por los días sin dragado, la situación sigue siendo crítica según portuarios. Esta mañana habían seis buques pendientes por ingreso. Realmente es una situación con la condición operativa de 6.6 metros, casi que queda bloqueada marítimamente la zona portuaria de Barranquilla. La draga Bartolomeu Díaz ya había trabajado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla ante febrero y junio pasado, removiendo más de un millón de metros cúbicos de sedimentos. El contrato de urgencia manifiesta vigente hasta el 31 de agosto es por 6 mil millones de pesos. La Contraloría encontró que se presentan reiterados incumplimientos en los contratos adjudicados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para la alimentación de los 97 mil reclusos del país. En 2020 se invirtieron más de 451 mil millones de pesos para la alimentación de más de 97 mil reclusos con 14 contratistas. La USPEC no ha ejecutado una estricta supervisión y no ha pedido declarar el incumplimiento de contratos. Advierte la Contraloría que este año ha recibido reiterativas denuncias relacionadas con la vulneración al derecho a una alimentación digna y en adecuadas condiciones de higiene y salubridad. En el tema de alimentación quedamos muy preocupados. Encontramos que el contrato ya lleva más de un año, ya ha tenido prórrogas, urgencias manifiestas y fue apenas en este año que la USPEC inició una interventoría para poder revisar y corroborar y cotejar que estén cumpliendo estos contratistas. El 17% de las cárceles reporta continuos incumplimientos. La Picota en Bogotá con el operador Alimentos Saludables y el Pedregal en Medellín con el operador Nueva Aurora tienen concepto sanitario desfavorable. Encontramos muchos errores, muchas denuncias por parte del INPEC y se generó la alarma y quedaron todos estos hallazgos con connotación disciplinaria y administrativa. Otros incumplimientos se reportan en la cárcel El Barne en Cómbita con la empresa Proalimentos Liber y la trama Cuba en Valledupar con el operador DNP Servicios. Un informe de la Superintendencia de Transporte reveló que Fast Colombia y Wingo son las aerolíneas que acumulan el mayor número de quejas por parte de los usuarios. La Superintendencia de Transporte publicó su primer estudio en el que se analiza la cantidad de quejas presentadas ante la entidad en comparación con la cantidad de pasajeros transportados por la aerolínea. Wingo fue la empresa con mayor número de quejas, totalizando 7.615 reclamos, seguido de Fast Colombia con 4.373 quejas. En la pandemia se ha generado un incremento en las reclamaciones asociadas a los reembolsos, seguido de los cambios de itinerarios, así como de pérdidas de vuelo. En la lista figura Bianca con 4.129 quejas y la TAM con 3.157 reclamos. Los ciudadanos que más quejas presentaron son los que tienen origen en Bogotá, seguidos de Cali y Cúcuta. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. La tercera versión de la Copa Claro por Colombia 2021, que se realiza en alianza con Fútbol con Corazón, hizo su apertura en Soledad Atlántico. El gran reto es vincular a nuevas comunidades en esta versión, pasando de 4 a 10 departamentos y de 1.600 a 3.000 niños y niñas adolescentes participantes. Que también a través de la tecnología puedan transformar sus vidas. Y bueno, tener a Yuvergen Martínez el día de hoy con nosotros aquí, qué mejor ejemplo de valores, de esfuerzo. Mi rol en esta Copa, en este evento, es seguir motivando a esos jóvenes, a esos niños a que luchen por sus sueños, a que sepan que los sueños sí se cumplen, a que trabajen por ellos, a que los empiecen a construir desde temprano, porque así es como pueden obtener unas buenas bases. Juegan niños y niñas en el mismo equipo. El primer gol lo tiene que anotar una niña siempre, si no, no vale. Y luego no hay árbitro. Entonces, los propios participantes se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Sobre las jugadas polémicas. Al final de cada tiempo hay un espacio donde los propios jóvenes comparten, los adolescentes comparten las experiencias. Me gusta mucho el fútbol y quisiera participar en uno que es, vamos a decirlo, importante, ya. Entonces, me siento muy emocionada. Su propósito principal es el de fortalecer las habilidades para la vida de poblaciones vulnerables, en su mayoría ubicados en las horas más afectadas por el conflicto y PDET. Pusimos en servicio la escuela número 38 del proyecto de escuelas conectadas, en la cual estamos entregando internet de alta velocidad para que los alumnos continúen sus estudios y puedan tener acceso a la tecnología. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió perseguir a los autores de los atentados en Kabul, en los que fallecieron al menos 12 militares estadounidenses. Advirtió que su gobierno responderá con fuerza y precisión y que este atentado no lo disuade de cumplir con la misión de evacuar a miles de civiles. Biden no descartó enviar más tropas para completar la operación para el 31 de agosto. Con este contundente mensaje, el presidente Joe Biden dejó claro que Estados Unidos perseguirá a los autores de los atentados y responderá con fuerza. Biden reconfirmó que cumplirá con el plazo del 31 de agosto para la retirada de las tropas estadounidenses, a pesar de los pedidos de que se quede más tiempo. Mientras el mandatario negó tener indicios de que los talibanes se confabularan con el brazo afgano del Estado Islámico para ejecutar el mortal atentado en Kabul. Al menos 73 muertos y más de 150 heridos dejan hasta el momento las explosiones en Kabul. Una facción del Estado Islámico conocida como ISIS-K se atribuyó los atentados. La tragedia fue anunciada en Kabul, Afganistán, horas después de que Estados Unidos y sus aliados instaran a abandonar el área del aeropuerto de la capital debido a una preocupación sobre la seguridad en el lugar, mientras miles de personas intentaban subirse a un número cada vez menor de vuelos de evacuación, el estruendo de una bomba irrumpió la ya colapsada terminal aérea. Según las primeras informaciones dadas por el portavoz del Pentágono, John Kirby, se trató de una explosión en las inmediaciones del aeródromo que dejó a una decena de muertos y heridos y fue sucedida por un tiroteo. El pánico se veía en las calles. Las personas corrían ensangrentadas y otras eran recogidas en camillas para ser trasladadas a centros médicos. Las autoridades de Estados Unidos hablaron de la posibilidad de que un terrorista se hubiera inmolado. Una hora después de la primera, frente al hotel Barón cercano al aeropuerto, se oyó una segunda detonación que causó múltiples víctimas. Y cuando se creyó que la calma estaba llegando, un tercer atentado suicida se presentó. Como resultado de esas acciones, decenas de personas fueron reportadas muertas, entre las que se reportaron 12 militares estadounidenses y centenares resultaron heridos. Según el jefe del mando central de Estados Unidos, Kenneth McKenzie, los ataques fueron perpetrados por terroristas suicidas del grupo ISIS-K y fueron llevados a cabo por fallas en la seguridad. El petágono también aseguró que está preparado para tomar medidas al afirmar que las fuerzas estadounidenses están listas para defenderse. Entre tanto, los talibanes condenaron enérgicamente las explosiones y dijeron perdonar a quienes fueron sus enemigos en el pasado. Los responsables de los ataques serían suicidas del grupo terrorista Estado Islámico de Korashan, que ha sido desde siempre férreo enemigo de los talibanes y que ha estado en contra de su llegada al poder. Tras horas de intenso drama, incertidumbre y preocupación en las zonas aledañas al aeropuerto de Kabul, el grupo ISIS-K se adjudicó a los atentados suicidas registrados. ¿Pero quiénes son ellos? El Estado Islámico de Korashan, también conocido como ISIS-K, es una disidencia autoproclamada del grupo terrorista que surgió por primera vez en Siria e Irak y es un enemigo jurado de los talibanes. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, este grupo, que fue fundado hace seis años y que sigue activo, fue responsable de casi 100 ataques contra civiles en Afganistán y Pakistán, así como de aproximadamente 250 enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estadounidenses afganas y pakistaníes desde enero de 2017. Entre sus ataques más sangrientos se encuentra el perpetrado en julio de 2018 en la provincia pakistaní de Baluchistán. 128 personas perdieron la vida, entre ellas un político que se presentaba a las elecciones provinciales. Más recientemente, el 8 de mayo de este año, el mundo despertaba conmocionado por la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de una escuela femenina de educación secundaria. Los talibanes han luchado con este grupo en los últimos años y los líderes del Estado Islámico en Afganistán denunciaron la toma del control del país, por lo que tomaron medidas que comenzaron hoy. La comunidad internacional condenó los ataques terroristas en Kabul. La OTAN, organismo que tiene como prioridad continuar con la evacuación pese a los riesgos, los calificó como horribles. La Unión Europea dijo que la situación es inestable y que se deteriora rápidamente. Las próximas horas serán extremadamente arriesgadas, así lo aseguró el presidente francés Emmanuel Macron, quien informó que su gobierno intentará evacuar a varios cientos de personas más en Afganistán. La OTAN de Jens Stoltenberg afirmó que las fuerzas aliadas tienen que seguir evacuando a la mayor gente posible pese a las explosiones, posición que replicó el primer ministro británico Boris Johnson, que continuará las operaciones en Kabul pese al riesgo. Mientras la canciller alemana, Angela Merkel, tildó los ataques de absolutamente despreciables. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó los atentados en Kabul como una tragedia que el actual mandatario Joe Biden nunca debería haber permitido que sucediera. Donald Trump, uno de los más duros críticos del manejo de la crisis en Afganistán por parte de su sucesor demócrata, hizo un fuerte cuestionamiento sobre la delicada situación de seguridad en el aeropuerto de Kabul. Nunca se debería haber permitido que esta tragedia sucediera, lo que hace que nuestro dolor sea aún más profundo y más difícil de comprender. El exmandatario envió sus más profundas condolencias a las víctimas de los atentados, especialmente a las familias de los civiles inocentes que fallecieron en el que tildó de salvaje ataque de Kabul. Estados Unidos volvió a superar las 100.000 hospitalizaciones por COVID-19 y alcanzó el pico de ocupación en las unidades de cuidados intensivos con más de 25.000 personas. Liderando la lista de países afectados por la pandemia del coronavirus sigue estando Estados Unidos con más de 38,2 millones de contagios y más de 632.000 muertos y la situación se agrava poco a poco debido a la cepa delta. Una vez más, en el país hay más de 100.000 personas hospitalizadas por COVID-19 a la fecha, el número más alto en siete meses y una cifra no vista desde el pico de casos del invierno a inicios de año, cuando las vacunas todavía no estaban ampliamente disponibles y la variante delta no irrumpía en el país. Actualmente hay más de 25.000 estadounidenses en unidades de cuidados intensivos. Florida se mantiene como uno de los epicentros de la ola de contagios y reporta más de 17.000 pacientes internados por el virus, seguido de Texas con 14.000. Ambos estados tienen tasas de vacunación por debajo del promedio nacional, que ronda el 52% de la población con el programa completo de una o dos inoculaciones. Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo con la multinacional brasileña Europharma para la producción local de su vacuna contra el COVID y su distribución en Latinoamérica. El acuerdo prevé transferencia técnica, desarrollo local e instalación de equipos. Europharma va a obtener la materia prima desde las plantas de Pfizer en Estados Unidos. La fabricación de las primeras dosis comenzará en 2022. Siete agentes de la policía denunciaron al expresidente Donald Trump por haber incitado a la violencia con sus declaraciones infundadas sobre fraude electoral que motivaron la toma del Capitolio. La demanda es un intento de lograr que Trump rinda cuentas por lo ocurrido, ya que no fue posible hacerlo en el Senado, que lo absolvió en el juicio político. Además, señala que el expresidente trabajó con supremacistas blancos y con grupos extremistas violentos para violar la ley de derechos civiles y cometer actos de terrorismo interno en un esfuerzo ilegal por mantenerse en el pueblo. Una nueva tormenta tropical se formó en el Caribe, se llama Aida. El pronóstico es que llegará a la costa de Estados Unidos con fuerza de huracán categoría tres o superior. Este fenómeno meteorológico golpeará desde mañana a Jamaica, Cuba y las islas Caimán, donde ya se emitieron avisos preventivos. Se espera que haya fuertes precipitaciones en las costas estadounidenses del Golfo de México en las primeras horas del domingo. A plena luz del día, fue asesinado un turista a sangre fría en el sector South Beach, en Miami. Un afroamericano fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de un joven de 21 años, identificado como Dustin Wakefield, quien cenaba con su familia al aire libre en la terraza de un restaurante de la popular calle Ocean Drive, en Miami Beach. Según varios testimonios, el atacante ingresó al local y fue directamente hacia la mesa donde se encontraba el hombre junto a su esposa y su hijo de un año. La policía de Miami Beach manifestó que el asesino declaró que estaba drogado con hongos, que lo hicieron sentirse poderoso y aseguró que escogió al azar a su víctima. Muy buenas noches. Está confirmado prácticamente que el ex ministro de salud Alejandro Gaviria, actual rector de la Universidad de Los Andes, aceptará mañana ser candidato a la presidencia de la República para suceder al actual presidente Duque. El anuncio oficial lo hará mañana el doctor Gaviria cuando formalice su renuncia a la rectoría de Los Andes. Se ha anticipado que, aun cuando es lideral, el señor Gaviria se lanzará como candidato independiente mediante la recolección de firmas. El representante de la Cámara, Juan Fernando Reyes Curi, abogado especializado en derecho administrativo y magister en derecho público, pertenece al Partido Liberal y ha sido uno de los grandes promotores de la candidatura del doctor Alejandro Gaviria. Él es nuestro invitado de esta noche. Muy buenas noches, representante Reyes. ¿Qué le parece el anuncio que ya se conoce prácticamente públicamente sobre la aceptación de la candidatura presidencial por parte del doctor Alejandro Gaviria? Buenas noches, Yamil. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Pues la noticia me parece extraordinaria para la política colombiana. Y le voy a dar tres razones por las cuales estoy convencido de que Alejandro Gaviria será un extraordinario candidato y será, tal vez, el próximo presidente de la República. Primero, Alejandro es una persona que no polariza, es una persona que genera confianza, que se sale de esos dos extremos a los que actualmente nos ha llevado la política colombiana. Y es una persona que necesita la política, le genera confianza a la academia, a la ciudadanía, a la política, a los sectores económicos. Es una persona que genera confianza. La segunda razón es que es un reformista por naturaleza, es una persona capaz de hacer cambios necesarios para la sociedad. Tiene y los hace además a través de ideas creativas. Y ya lo demostró cuando fue ministro de salud. Fue capaz de hacer cosas como ponerle control de precios a los medicamentos. En la semana pasada encontré una señora que estaba feliz porque ya no le tocaba pagar una cantidad de plata por un medicamento y producto de esa iniciativa logró pagar por sus medicamentos que tienen que tomarse todos los días una pastilla menos plata. El tema del glifosato, además, Jesús fue capaz de suspender la aspersión con glifosato, pasaba en el principio de precaución. Eso lo hace entonces un reformista, reformista, un reformista capaz de hacer cambios si eso lo necesita el país. Y la tercera razón, Yamil, sin duda, es que él es un progresista. Él es una persona que defiende la libertad como valor supremo. Y eso es muy importante en el país. A propósito, por ejemplo, de los debates recientes como la eutanasia. Él cree que cada ser humano debe ser capaz de decidir con autonomía el destino de su propia existencia y que nadie se debe meter en esa decisión que es propia de cada individuo de acuerdo a su concepción de vida. Y además tiene una posición sobre el tema de las drogas. Y cree, por supuesto, que esa guerra, que esa estrategia prohibicionista contra las drogas fracasó y que debemos avanzar en una estrategia de regulación de las drogas como ha ocurrido, por ejemplo, con el cigarrillo que ha hecho incluso que el cigarrillo se disminuya, el consumo de cigarrillos se disminuya. De manera que él, insisto, es un progresista que defiende las libertades, las libertades individuales, la libertad de empresa y la paz. Por esas tres razones, Yamil, creo que es extraordinaria noticia que Alejandro Gaviria entre al escenario de los candidatos presidenciales. Ahora, mire, doctor Reyes, parecería que una de las situaciones en contra que tiene el doctor Gaviria es que aparentemente no tiene un gran conocimiento nacional. Hombre, Yamil, efectivamente no tiene, y eso lo dicen las encuestas, no lo conoce todavía mucha gente. Pero eso es una oportunidad grandiosa, porque en la medida en que las personas lo van conociendo, van convenciéndose de que ese es el próximo presidente de Colombia, que ese es el presidente que necesita el país. Y ya lo dije, es que genera confianza en muchos sectores, es que no polariza, es que está por fuera de esos extremos, es que es un académico reconocido, es una persona capaz de mirar los problemas desde la teoría, pero también resolverlos en la práctica. De manera que yo estoy convencido que, al contrario, que no lo conozcan hoy muchos colombianos, es una oportunidad para él valiosísima, porque, insisto, en la medida en que lo van conociendo, se van convenciendo mucho más de que Alejandro Gaviria es el presidente que necesita este país. Ahora, doctor Ríos, otra de las condiciones que tiene el doctor Gaviria, que lo ha identificado siempre como ministro, como catedrático, como conferencista, es que no es demagogo, no ingresa a la carrera por la presidencia con un déficit, digámoslo francamente, de demagogia frente a la que utilizan muchos otros candidatos a la presidencia. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, Yamil. Él es una persona que dice lo que piensa y que lo traduce en los hechos, en sus resultados. Y eso es muy importante. Y a él incluso le teme mucho a esa demagogia que raya incluso con la corrupción de esas grandes personas que, por quedar bien con mucha gente, dicen una cantidad de cosas que no se pueden hacer. Él cree que los cambios son necesarios y se tienen que ir haciendo. Y reconocer también, por supuesto, sobre lo que ya está construido. Él además es una persona, Yamil, que a mi juicio le vuelve esa moral a la política que es tan importante en estos tiempos. Siendo como es un hombre con ideas progresistas, doctor Ríos, ¿qué le parece a usted la decisión que ha tomado de no lanzarse por el Partido Liberal, sino como candidato independiente mediante la recolección de firmas? Bueno, eso va a ser, por supuesto, él es, a mi juicio, un auténtico liberal. Representa, digamos, ese liberalismo que millones de colombianos queremos. Que él tome esa decisión de hacerlo por firmas significará que muchos sectores, seguramente, de la política colombiana y de la sociedad misma lleguen a respaldar su candidatura. Y yo creo que, en ese sentido, creo que es positivo para lograr un consenso mayor, un consenso en la sociedad colombiana que lo pueda llevar a convertirse en el próximo presidente de la República. Y yo espero, por supuesto, que el Partido Liberal, en algún momento, tome la decisión oficial de respaldar la candidatura de Alejandro Gaviria. Yo he venido insistiendo en esa candidatura desde el Congreso, desde las posiciones en las que he estado, desde el Valle del Cauca, que el país necesita a Alejandro Gaviria y necesitamos que, por supuesto, él llegue a ocupar la presidencia de la República. ¿Usted sí cree, doctor Reyes, que el doctor Alejandro Gaviria será capaz, en los diez meses que faltan para elecciones presidenciales o menos, de reunir todas las fuerzas progresistas de la Nación, incluyendo, por supuesto, el Partido Liberal, que es su partido, y otros sectores de izquierda moderada? No me cabe la menor duda. Yo estoy convencido de que Alejandro Gaviria va a ser capaz de hacerlo. Y por su mismo talante, por su misma característica en la manera de hacer la política, por su respeto a la democracia, a las instituciones, por la manera de ver la política, porque además él ha estado en la academia, pero también tiene la experiencia de haber sido ministro, haber trabajado en planeación nacional. Conoce lo público, conoce la política, ha hecho parte él mismo de esas transformaciones y tiene, y vuelvo y lo digo porque esto es muy importante, genera esa confianza en los distintos sectores. A mí hay muchas personas que en la calle me dicen constantemente que una vez Alejandro Gaviria formalice su candidatura, están dispuestos a trabajar por su candidatura, por su campaña, a recoger firmas inclusive y a trabajar para que se convierta en presidente de la República. De muchos sectores, de diversos sectores, académicos, económicos, sociales, políticos, de centro derecha, de centro izquierda, etc. Hay muchos, muchos sectores los que creen en esta candidatura, que insisto, le hará mucho bien a la política colombiana que está tan polarizada y que no podemos seguir en ese dilema entre Petro y Uribe. Doctor Juan Fernando Reyes, miembro de la Cámara de Representantes, liberal, muchas gracias por haber estado su invitación, muy amable doctor Reyes. Gracias a usted, Yamil, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la permanencia, por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CERI.